Miren estos donzuelos lo que son, estos donzuelos dicen que son buenísimos un chorrito del milenario ace... Están lejos, están abiertas ¿Dónde anda? Ahí está, ahí está ¡Suscríbete al canal! Miren estos donzuelos lo que son, estos donzuelos dicen que son buenísimos los compré allá en todo mar y también lo pueden conseguir en Aipique por los que le quedan tan lejos y a todo mar bueno, en Aipique también lo venden bueno, ahora sí allí está armada mi línea ahora a encarnar y a tirar bueno ahora le ponemos un chorrito del milenario ace... Miren lo que encontramos acá la milenaria cabeza de la brótola de la suerte miren lo que es esto falta el resto, ¿no? pero acá hubo rastro de pesta ¡Mira Lano! ¡Mira Lano! ¡Lo que pesqué! ¡Penal! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano! ¡Me enganché sin querer! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano Lano! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano! ¡Mira Lano Lano! ¡Mira Lano! Bueno pescadores y pescadoras ¿cómo están? estamos acá en Las Toscas con el enano y el viejo que siempre están acá Vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algo Por ahora vieron el pedazo de bagre Que sacó el viejo El viejo no, el helano Y sacaron una brótola allá Así que vamos a tener pique y brote en breve Vamos arriba Vamos arriba que hoy estamos con todo La torcida de Luca No, no, no Pero es raro, tiré derecho Y se torció para aquel lado No es culpa mía, es culpa Del maldito Bueno Bueno, pero por lo menos no es como... Ah, el tuyo está igual El tuyo está igual Pará, pará Se queja mío Acá está la caña Y allá Está la tanza Nah, derechito Derechito, ¿sabes qué? Más torcida que mandíbula pastoso Y ahora vamos a seguir probando Porque brótola hay Ganas de pescar hay Y muchas ilusiones de poder pescar una buena brótola o corbina Vamos arriba pescadores y pescadores No se olviden decirme en Instagram, en Facebook, en TikTok Sobre todo suscribirse Dale un buen me gusta al video Que se van a ir más videos todavía, obviamente Bueno, puede que ahora no se lo está dando Tenemos muchos descarnadores Demasiado descarnadores Pero está Al menos Al menos sabemos que Algunos están sacando Brótola Pero a nosotros por la suerte no tenemos Lo llevamos a tener suerte Vamos a ver En la noche Tenemos la esperanza nuestra Siempre en la noche Cuando no sacamos nada de día La noche siempre es algo Que tenemos clave Que algo vamos a sacar Algo vamos a sacar Pero bueno Vamos a ver Pero por ahora Nada descarnadores Estamos usando carnada vieja Para dejarla nueva Para la noche Igual que los aceites El de bacalao Y el de Y la vainilla La vamos a dejar para la noche ¿Vas mirá? Ahí está picando Vamos a ver Les dije que algo se está comiendo la carnada Vamos a devolverla Vamos Te devuelvo una Devuelveme una más grande Tomá Ahí va Ahí se va Acá llegó papá Noel Con la bolsa de torta frita Vos viejo ¿A dónde fuiste? ¿A parque del Plata a buscarla? Allá no estaba Sí, al otro tampoco ¿A dónde fuiste? Allá tampoco Allá ¿Qué lo parió? Hiciendo un viaje Hasta te habrás divertido Ahora no sigo gente De caminar y todo ¡Viene enano! Viendo Viene allá Empezaron a crecer Al lado tuyo Es gigante Bueno nos movimos al lugar Ahora estamos enfrente Ahí están Ahí están De las escaleras Y voy a tirar estas dos cañas Y les voy a mostrar la pieza que agarré Agarré una Una brotolita Con vainilla Lango Eh Vainilla Liza Y camarón Ahora se los muestra Bueno esta es La brotolín Que se dio Se tragó hasta el fondo Por eso tuve que matarla Pero bueno Al menos se dio una Y ahora lo que está picando Son las ganas de comer Una buena Torta frita Calentita Milenaria Compradas acá Acá en las toscas Mirá que sea Torta frita Con el fondo Del mar Que rico Bueno pescadores y pescadoras Si son de pando O si son de algún lugar cerca O pasan por ahí No se olviden de pasar Por todo mar Ahí pueden encontrar Todo cosas De pesca Que son anzuelos Plomadas Riles Todo Hasta pueden encontrar Cosas de camping Pone encontrar Lo que son carpas Pone encontrar Calla Pone encontrar Lo que ustedes quieran Hasta agua De poner Contra ahí Así que no se olviden De pasar por todo mar Que se encuentra José Pedro Varela 15600 Pando Así que Nos vemos Pescadores y pescadoras Vamos a seguir con el video Vamos a seguir con el video Vamos a seguir con el video Ahí tengo pique Ahí viene ¿Estás filmando? Sí Está muy bien Un chucho eso Un chucho eso Que rico Pes puesta Chuchato Bueno Me dio una rayita O un chucho No sé Una rayita creo que era Y está Se atravesó el estómago El estómago El anzuelo Y está Tuve que matarla Lastimosamente No quería Ahora parece que El enano pecó algo Vamos a ver ¿Por qué lo busquiste hoy? ¿Qué está esperando? ¿Qué lo parió? ¿Qué tamaño de raya es ese? Me dijo Dale enano Dale que podés Dale enano Que si no pescado Algo lindo El viejo no come No, tiene que un raya No, un trabado Rayongui La noche de la raya La noche de la raya El viejo sale corriendo Suena horrible Como título eso ¿No? Sacale ahí viejo ¿Qué lo ha sacado? Si se atragó al cozo Acá es bueno calcular Si en media hora No te picó O en una hora A reventar Tenés que traer Sí o sí La carnada Para ver si O sea Tenés que traer Sí o sí Para ver si tenés Carnada o no tenés Eso es muy bueno saber Ahora un rato Voy a levantar esta acá Otra cosa es tener Las cañas parejas Así Cosa de Cuando vas a alumbrar Así La podés ver a las dos Alumbrá una y ya alumbrá la otra La otra anda por aquel lado Allá está Ahí anda Y por ahora No hay pique Esperemos Esperamos Mejor dicho Tener una buena pesca De brótola Una buena pesca De corvina también Que no vengan más Chucho Por favor No mierda Ya con uno me basta Que lo padió Mirálo contento Porque ya habido Dos rayas un día Otra vez Otra vez Viene ahí Viene ahí Te imaginabas Esto estaría buenísimo Dale enano Pesca que el viejo no come Dale enano Dale Que es brótola La frustración de Ricardo Hace que el equipo Pierda la esperanza No, es que está enganchado Demá que no viene Bueno, avísame cuando venga Al final El enano pudo Ay, el enano no pudo Apagate el pensate Para el neto A ver Es más grande Chuchardo Ay, que claro El viejo llora hasta el juegue No falta, boludo Bien El compañero El compañero anduvo volando El enano es una Bien, le falta Oh, barriga Eso, ve Ay, no me gusta Sacarle a este bicho Hijo de puta Lo salvamos Esto es lo que tenía dentro Lo que tenía dentro Este estaba ahí Está en el bordecito Que lindo Operando un chucho con espanta Muy bien, enfermero Ahí tiene, ahí tiene el coso Lo libera vos o lo libero yo Liberalo Cómo no Bueno señor Usted está dado de alta Vamos arriba Vaya Muy bien Ahí Bueno, ya se ha dado la vuelta Ahí se dio la vuelta Vamos a ver Que encontramos aquí Que encontramos Una Muy riquita Ya fileteada Preparada Una bolsa Otra bolsa Que es armurrientos Y una Cabeza De la brótola milenaria Y más nada Pero lo que no encontramos Es pique Pique De algún bicharraco Miren como nada El viejo no sacó una En todo el día Y ahora Tuvo la suerte De enano Le tocó la cabeza De enano Lo hizo así Y pimba Brotolinga Jajaja A ver arriba Si no brotala Te pagué la hamburguesa Claro Ahí va Me gusta Me gusta esa apuesta ¿Qué se apagara? Este boludo Tiene un millón de dólares En el cajón Y en el cajón del viejo ¿Viste ahí? Esos viejos Eso es madera Bueno Tiene como 5 mil pesos Ahí adentro Y no quiere soltarlo Tan lejos Tan abierta A ver Tan abierta ¿Dónde anda? Bien viejo Bien Ahí está Ahí está No No es brotola Es burriqueta ¿Burriqueta? ¿Burriqueta? ¿Qué hace una burriqueta acá? ¿Qué haces vos acá? Atrevida Ahí va ¿Va a bajarla? Bien viejo Buena burra Ahí va viejo Bien mentida Bueno Hay dos cosas positivas Y algo negativo Lo positivo Es que tengo mate Con torta frita Y que la marea Está subiendo Lo negativo Es que por ahora No ha picado Gran cosa Ay Que el enano Cuando se moja Esa chica más Gente A lo que digan que miento Acá derecha Está la caña Y miren ahí Allá Va la Allá en el muelle Enganchó a un cristiano Que anda pescando El enano Le flanquee un poco El tiro Otra burriqueta El viejo se la está gozando Con la burra Abusador Bueno pescadores y pescadoras Es el último tiro este Vamos a ver Que pasa Las dos le puse El angustino y camarón A ver si sale Alguna corvina Con esta crecidita Que hay Y bueno Si no sale La pasamos bien Comimos Torta frita Nos reímos Como se tiene que hacer Y la pasamos bomba La verdad Estuvo lindo Sacamos algo Nos llevamos algo Y estamos Estamos contentos La verdad Bueno Muchas gracias a todos Por apoyar el canal Muchas gracias a todos Ustedes que dan me gusta A los videos Muchas gracias a todos Ustedes que lo comparten Y muchas gracias Por ser parte de este canal Entre cañas y aparejos Bueno Ahora si Vamos a seguir con este video Va a sonar feo Pero al viejo Le pica la raya Al viejo Le pico la raya A ver No Que raya Que es eso Que traía Ni idea Pero un suelo De porquería El enano Unos pescadores y pescadoras Ya está Está acá El mamadera del enano En el cual La verdad No lo va a romper La racha Está yendo por cualquier lado Próximo corto Todo es la culeta Haciendo fuerza El viejo empujando El coche Y nosotros Vamos arriba Vale viejo Empuje Y bueno Está Estamos acá Sacamos eso Fue una variada Fue variada Si Un pichón de bagre Un bagre Para el enano Es un terrible bagre Una brotolinga Burriquetas Y que más Y rocarón Si Y rocarón Y los chuchos Muy buena variada La verdad Lástima que no fue tan buena Como las otras veces Pero bueno Es así la pesca A veces no Pero bueno Espero si les gustó el video No se olviden de seguirme En Instagram En Facebook En TikTok Y sobre todo Suscribirse Un buen me gusta el video Nos vamos Y nos vemos en el próximo video Con el enano Arriba pescadores Y el viejo Asusta el fondo El viejo Chao Pa'l carrito Pa'l carrito I need a Audiojungle Audiojungle